El Mazdas X9 es un estandarte de lujo con calidad premium, es una combinación de elementos que lo hace sobresalir de sus rivales. Este SUV de 7 pasajeros cuenta con acceso fácil a una tercera fila diseñada para humanos adultos y al día de hoy nos presenta una versión totalmente equipada en cuestión de confort, seguridad, conectividad y calidad de materiales. Desde que se aplicó el diseño codo en todos los modelos Mazda ha predominado la sutileza en cada trazo detallado, una imagen y movimiento perenne y una elegancia discreta. En el caso del CX9 es un acierto total a todos estos aspectos, inclusive en una carrocería tan grande, la aplicación del diseño ha dado un buen resultado. Sus trazos como el resto de la familia de vehículos Mazda nos presenta un rostro afilado. La implementación de cromo en la persiana empuja todo el diseño hacia el frente acaparando el mayor peso visual e integrándose de manera muy interesante con los faros LED. El bumper inferior con relieve también incluye un detalle en cromo, mientras que el capó de grandes por porciones se presenta sobrio. En los costados vamos a empezar destacando los neumáticos. En esta versión son de medidas 255, 50 rim 20 con aros de aluminio. Notarán este contorno de plástico negro mate que nos protege la pintura, en dado caso ingresemos a terrenos pocos convencionales. También los espejos retrovisores están pintados del mismo color del carro y también incluyen los pide vías de manera incrustada y son abatibles electrónicamente. Tenemos un marco de aluminio que envuelve toda la cristalería y este también se repite en la parte inferior. Las manecillas vienen con el sistema Keyless Entry y también han sido pintadas del mismo color del auto. En la parte trasera tenemos las luces de diseño alargado hacia los costados y de corte afilado. Nuevamente vamos a ver los detalles en cromo, como puede ser en la parte inferior del bumper, en las salidas del caño de escape, el logotipo de Mazda y también en este elemento que atraviesa toda la compuerta de lado a lado. En la parte superior vemos el spoiler que alarga la caída del techo, le da un toque deportivo e incluye la tercera luz de freno. Todo el diseño, a excepción del hundimiento para el alero del portaplaca, está casi a la misma distancia, esto dándonos un diseño bastante estético. Podemos abrir la compuerta de manera electrónica utilizando el control remoto. Esta se abre de manera electrónica y encontramos un baúl con una capacidad de 487 litros. Como verán, tenemos la tercera fila desplegada. Al momento de abatirla, podemos incrementar la capacidad del baúl hasta 1.368 litros. El neumático de repuesto es RIN 17, se encuentra justo debajo de esta tapa y es de fácil acceso. Partamos de la habitabilidad, que es muy buena en este modelo. Se puede sentir un ambiente elegante dentro de este carro, no solamente por los materiales suaves al tacto, o también por los materiales de calidad, o por sus encajes perfectos, sino que también todo ha sido diseñado en torno al conductor. Evidencia de eso es que se ha incluido tres pantallas de información para el conductor. Una de ellas está en la tercera circunferencia que conforma el tablero del lado derecho. Después tenemos el Head-Up Display, que nos muestra información muy a la altura de la mirada y lo hace muy natural. Y también de la pantalla Táctil Mazda Connect de 8 pulgadas. Esta también se puede utilizar con la perilla de mando, que está en la consola central. Es muy intuitiva y a veces, inclusive olvidamos que la pantalla es Táctil. El diseño interior se conforma de elementos horizontales, una consola ancha, pocos botones distribuidos, y también la tapicería de cuero de serie, incluidos también algunos elementos de aluminio que mejoran la estética. Al momento de activar la reversa, se activa la cámara. Esta también incluye, de manera acústica, los sensores, tanto delanteros y traseros, que nos facilitan notablemente parquear este vehículo de más de 5 metros. Ampliando más sobre el sistema Mazda Connect, se puede conectar vía USB, auxiliar y Bluetooth. Bajo ese sistema, también podemos utilizar el teléfono celular con los comandos del volante, y podemos reproducir música de la librería del teléfono. Esta también se despliega en la pantalla. La calidad de sonido es excepcional, ya que está firmada por la marca Bosé, y la calidad que tiene, y la fidelidad, realmente es cristalina. El volante de tres puntas, ofrece muy buena calidad, lo hace confortable para el agarre, y también es ajustable de manera telescópica, y también en altura. Un diseño altamente elaborado, que nos deja todos los elementos al alcance, pero que a la vez, se ha tomado las molestias, de darnos los compartimientos necesarios, tanto para poder guardar nuestro teléfono celular, justo por debajo, en este espacio de la consola central, también ofrece aquí, justo debajo del apoyo a brazo, donde también tenemos las conexiones USB, auxiliar y SD. Tenemos múltiples portavasos, y también otros compartimientos en las puertas. La guantera, por supuesto que ofrece el espacio estándar, pero a la vez, nos da un espacio generoso, para las rodillas del acompañante. Veremos que en esta versión, tenemos el Sunroof, una característica que se disfruta, también tenemos aquí, un espacio para portalentes, y por supuesto, que todo el sistema de iluminación interna, es con LED. En la segunda fila, tenemos el espacio adecuado, para tres adultos, y pueden notar, la distancia que tengo, con el asiento delantero, que siempre tengo la costumbre, de dejarlo tal cual, como estoy conduciendo. Ahora, también podemos adelantar, todo el asiento, para darle más espacio, a la tercera fila, que ya la vamos a estar investigando, próximamente. Tenemos la salida, del aire acondicionado, con sus propios controles, aquí en la parte central, esta es digital, y también contamos, al desplegar este módulo, portavasos, y chequen esto, al abrir esta tapa, encontramos, dos salidas, de USB, para que podamos cargar, nuestro dispositivo, con la posibilidad, también, de dejarlo, aquí guardado. Por supuesto, que están incluidos, los tres cinturones, de seguridad, para los ocupantes, de la segunda fila, con los apoyas cabezas. Tenemos, el espacio justo, y necesario, como pueden ver, me sobra, prácticamente, toda la mano, de la cabeza, hacia el techo, tenemos la posibilidad, de tener también, iluminación LED, y algunos compartimientos, en la puerta, para poder guardar objetos. Hay que recalcar, que la misma calidad, que vemos de ensamble, y en materiales, se ve plasmada, en la segunda fila. Inclusive, se ha incluido, este accesorio, de cortina, muy práctico, para aquellos, que se quieran relajar, y dormirse un ratito, durante el camino. También, podemos, inclusive, reclinar, el asiento, para que podamos ir, de una manera más cómoda. Y para aquellos, que necesitan utilizar, una silla para bebé, ha sido incluido, el sistema ISOFIX, tanto del lado izquierdo, como el derecho. Bueno, ahora, lo que todo el mundo, quiere saber, qué tan generoso, es el espacio, para la tercera fila. Como pueden ver, estoy sentado, de una manera muy cómoda. También, ha sido incluido, por supuesto, cinturón de seguridad, apoya cabezas, y también, tenemos algunos compartimientos, para poder apoyar un vaso, y también, algunos objetos. Ahora, como notarán, tengo la segunda fila, pues, abatida hacia adelante, vamos a hacer, su función, normal, y, ahí está, en el primer anclaje, notarán, que tengo, muy buen espacio, así que, creo que ha sido, misión exitosa, la distribución, que ha hecho Mazda, en el CX-9, para, si, realmente, darle, a dos adultos, de tamaño normal, el espacio suficiente, para que puedan disfrutar, del camino. A bordo del CX-9, lo primero que voy a hacer, es poner, el modo Sport, y, déjenme decirles, que lo hago, porque, es una obligación, probar este vehículo, en ese modo, ya que se siente, muy satisfactorio, mecánicamente, conducirlo, y vamos a empezar, a detallar un poco, sobre sus componentes, que hacen realidad esto, vamos a empezar, con el motor, 2.5 litros, turbo alimentado, con tecnología, Sky Aptic, y una de esas tecnologías, que pone Mazda, es llamada, Dynamic Pressure Turbo, y lo que hace, es que pueden regular, la cantidad de gases, que ingresan a la turbina, con el fin, que siempre tengamos, una conducción, pues, muy llena de sensaciones, y puede sentir, el empuje, muy en control, y también, sobre todo, desde la baja, escuchen esta cifra, 420 Nm, a partir de las 2000 revoluciones, entonces, tener esa potencia disponible, ese empuje, desde tan bajo, más los 250 caballos, de potencia, que genera el vehículo, pues, provoca esto, que uno pueda, realmente sentir, esa curva, de potencia, muy suave, pero a la vez, abrupta, es un vehículo, que si tiene empuje, y tiene la fuerza necesaria, para un carro, de estas dimensiones, la caja, es de 6 velocidades, es una caja, que administra, la potencia, dócilmente, para la ciudad, haciendo también, que el vehículo, sea eficiente, gracias a también, las tecnologías, que tiene Skype Active, en cuestión de, rendimiento, y también, consumo, para ser más eficiente, a qué me refiero, bueno, pueden regular, la cantidad de presión, que se utiliza, para la inyección de gasolina, con el fin, de mantenerlo siempre, en el modo, más eficiente posible, según, los papeles, oficiales, este vehículo, puede hacer hasta, unos 40 kilómetros, por galón, nada mal, es un vehículo grande, pero que hay, de su conducción, y que tan seguro, es al momento, de operarlo, bueno, ahí también viene, la tecnología, G-Vectoring, lo que hace, es que el vehículo, se pone de acuerdo, en lo que ocurre, en el motor, en la transmisión, también en el sistema, de tracción integral, monitoreando, todo su comportamiento, entonces, el piloto, al momento, de terminar, un ángulo de giro, en el volante, el carro, se pone de acuerdo, va calculando, también, la velocidad de giro, de cada rueda, con el fin, de que pueda seguir, manteniendo la trayectoria, que el piloto, le designe, eso incrementa, notablemente, la confianza, del conductor, y también la seguridad, al momento, de estarlo conduciendo, bajo condiciones adversas, hablando de seguridad, por supuesto, que tenemos, bolsas de aire, frontales, laterales, de cortina, también está incluido, el sistema, ISOFIX, y para que podamos tener, una conducción segura, está por supuesto, incluido el ABS, y el control de derrape, también tenemos, un novedoso sistema, que nos detecta, si en dado caso, la carretera, está adecuadamente señalizada, y pintada, si el vehículo, se está saliendo, del carril, eso lo hace, con un aviso, de vibración, en el volante, y también, no lo indica, en la computadora, a bordo, el control de tracción, también está incluido, con el fin, de que al momento, que estemos acelerando, a mitad de curva, siempre mantengamos, la locomoción, y que no empecemos, a escuchar, que una rueda, empieza a derrapar, por su propia cuenta, también viene incluido, el sistema de alerta, en dado caso, tengamos un vehículo, en el punto ciego, tendremos un testigo, que nos indica, al momento, de hacer el cruce, tendremos ahí, un testigo, en los espejos, otros sistemas, también incluyen, el control crucero, de velocidad, y también, la asistencia, en dado caso, tengamos una frenada, de emergencia, el vehículo, nos apoya, aplicando aún más fuerza, ¿qué es lo más remarcable, del Mazda CX-9? el confort, es un vehículo, que transmite mucha calidad, y seguridad, al momento, de estarlo conduciendo, pero sobre todo, lo hace, con mucha paz, creo que es un carro, que uno se puede, relajar, al estarlo conduciendo, puede disfrutar del camino, y claro, también tiene la potencia, necesaria, para el momento, que necesitemos sacar, el mayor desempeño, una combinación, que une, confort, y también, esa pasión, que siente Mazda, en cada uno, de sus modelos, cuando estamos hablando, del Mazda CX-9, es un vehículo, que tiene un propósito, muy concreto, es un carro grande, casi, pesa las 4 mil libras, y es un vehículo, que tiene la capacidad, para tener 7 ocupantes, así cuando estamos buscando, carros que tengan, estas proporciones, si, vamos viendo músculo, y también, vamos viendo propiedades, en diseño, y en confort, que están bien representadas, por lo tanto, alguien que esté buscando, un vehículo de estas dimensiones, tiene que tomar en cuenta, que Mazda, es una marca, llena de pasión, y por lo tanto, que no le sorprenda, por dentro, verlo, lleno de curvas, lleno de diagonales, y con muchos elementos, que son de excelente calidad, que buscarán, siempre darle, ese mensaje, de que es una marca, que se fija, hasta el mínimo detalle, alguien que tiene, ese gusto particular, estoy seguro, que va a encontrar, el Mazda CX-9, muy apropiado, a sus necesidades, bueno amigos, que opinan, del Mazda CX-9, es un vehículo, que cumple, con sus expectativas, de diseño, que les pareció, déjenos todos, sus comentarios, aquí abajo, haga de este lugar, su espacio, de conversación, acerca de automóviles, les recordamos, a que se suscriban, a nuestro canal, para que estén pendientes, de todos, nuestros nuevos videos, que estaremos subiendo, y bueno, ya lo saben, si les gustó el video, denos un like, si no les gustó, denos un dislike, pero queremos saber de ustedes, soy Agustín Casse, y nos vemos, hasta una próxima ocasión.